¿Qué tal amigos? Amigos de Mochila Rodante, ¿cómo están? Aquí los saluda Noa La Guerra, ahorita desde el Caribe Mexicano, acá en Tulum, Quintana Roo. Y estamos recibiendo a nuestros compas de Mochila Rodante, a los dos Robertos, que están transformando la manera de ver la vida arriba de una bicicleta, avanzando kilómetros. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la Mochila Rodante y estamos recorriendo América Latina solamente en bicicleta. ¿Cómo estás Roberto? Bueno, pues como dijimos, iba a haber subida. Venimos bien, aunque sí está pesadita porque hace calor, pero ahí la llevamos. Sí, está pesada, pero ya sabemos, con un ritmo constante, ahorita la humedad sí es lo que está pegando más que la subida. Sobre todo por el calor, ¿no? Sí, pero sí, disfruto. Arriba de la bicicleta siempre tendremos un mundo mejor. ¿Dónde están los amantes de la bicicleta esta noche? Bueno, pues ahorita nos acaban de invitar un rato aquí al mar en Veracruz. Nos dijeron que a pescar, no sé si nos van a dar chance de subirnos a la lancha o qué onda, pero bueno, estamos a la expectativa. Entonces, en bicicleta conoces lugares que, de tu misma región, dices, ¡Viva la bicicleta! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Viva la bicicleta! ¡Viva! Son las balas contra la maladita, son las balas contra la indiferencia social, no a la que fui ovelo, fui ovelo. Este voto urbano necesita de una mano, mejor dicho de un pedal. Tuve que asistir y ya verás que ti, si la conciencia se va de tu edad. Si te tuve 20, te tuve 50, seguro basta la de mi cuenta. Si te tuve 20, te tuve un millón, tendremos un mundo mejor. Con la mochila rodante, nos veamos viajando desde México hasta Argentina. Tremenda combinación latina, viva México y Latinoamérica, arriba la bicicleta. Antes de conocerlos, Rafa llegó a decirme que dos chavos se iban a Argentina en bici. Y le dije, no, no, ¿cómo crees? Están locos. La voluntad que han tenido dos personas por salirse de la inercia. Es que, ¿cómo le vamos a hacer, cabrón? Si tenemos que trabajar en esto, trabajar en lo otro, estar aquí en el local. Ya no tenemos tiempo, eso ya está imposible para nosotros. No es cierto. Es decir, es decidirse, es estudiar. Es decir, es acercar un todo. Exactamente. Y bueno, pues creo que el hecho de que sea mexicano es algo que me gusta. Si no es tan situado, no pasa la responsabilidad. Si se sube un millón. sube un millón, tendremos un mundo mejor, tendremos un mundo mejor, tendremos un mundo mejor, no a la guerra proponiendo en sí a la bici porque arriba de la bicicleta siempre siempre tendremos un mejor mundo para vivir, muchas gracias muchachos, no a la guerra y la mochila rodante se despliegue esta noche. Hoy en día lo que nos hace a ustedes diferentes es que son un par de viajeros más, pero son un par de viajeros que hoy en día tienen acceso a la tecnología para ir transmitiendo todo lo que va pasando y eso nos convierte en únicos en su época y en su momento, porque a pesar de que mucha gente durante muchos siglos ha hecho este viaje, todo el mundo puede decir que lo hizo en esta época y en este tiempo y en estas circunstancias de Latinoamérica.